Bienvenidos a la última conferencia del ciclo Bajo la mirada de los dioses, la mitología clásica como espejo del poder, dentro de los ciclos de Historia de España que ofrece la Fundación Mutua Madrileña con la Real Academia de la Historia. Hoy contamos como ponente con don José Luis Díez, que además de ser nuestro último conferenciarte, ha coordinado este magnífico ciclo de conferencias. Voy a hacer una breve mención a algunos de los hitos profesionales de nuestro conferenciante. Nació en Madrid en 1960, es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense y pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado. Ha sido jefe de conservación de pintura del siglo XIX en el Museo Nacional del Prado entre 1990 y 2014 y subdirector general de conservación de dicho museo entre 2002 y 2006. En este museo ha organizado y ha sido el director científico de exposiciones dicas al siglo XIX español, como la pintura de Historia del siglo XIX en España, Fédico, Madrazo y Kunt, Cánovas y la Restauración, el siglo XIX en el Prado, que esta última exposición precisamente fue la que inauguró la ampliación de Rafael Moneo en el Museo, y además destacar también la exposición antológica dedicada a Joaquín Sorolla, que se celebró también en esas salas. José Luis Díez es autor de estudios catalográficos de algunos de los pintores españoles decimonónicos más relevantes, entre los que destacan su tesis doctoral dedicada a Vicente López, Vida y Obra, Catálogo Razonado, la pintura española del siglo XIX en el Museo Lázaro Galdiano y el Catálogo Razonado de los dibujos del pintor Eduardo Rosales, así como la dirección científica del Catálogo General de Pintura del siglo XIX en el Museo del Prado. Entre 2014 y 2020 ha sido director de las colecciones reales y del Museo de las colecciones reales del Patrimonio Nacional. Además, desde 2010 es académico de número de la Real Academia de la Historia. Don José Luis Díez nos va a hablar del ornato en los realos sitios en el siglo de las luces y nos va a hacer un magnífico, espero, y estoy segura, recorrido por los Palacios Reales de la Corte Ilustrada. Muchísimas gracias, no solo por acompañarnos hoy, sino por haber coordinado todo este ciclo y habernos traído unos ponentes de excepción que, como siempre, les recordamos que ustedes pueden ver las conferencias antecesoras a esta en la web de Fundación Mutua Madrileña. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Muchas gracias a miña Teresa Campos, directora gerente de la Fundación Mutua Madrileña, y desde luego quiero empezar mis primeras palabras con reiterar el agradecimiento que hice el primer día a esta Fundación Mutua Madrileña por la labor de mecenazgo y de benefacción de patrocinio que desde hace muchos años lleva de la mano con la Real Academia de la Historia, con la celebración de este ciclo de conferencias sobre la historia de España, en la que en esta ocasión han tenido a bien, y nosotros lo agradecemos mucho, el que nos hayan dado la oportunidad de hacer una visión desde la historia del arte de algunos aspectos importantes y creo que muy esclarecedores de la historia de España. Como decía la directora gerente de esta fundación, este ciclo ha tenido el honor de contar con dos ilustres antecesores a mí que nos han hablado respectivamente de la presencia de los mitos y del uso de los mitos en la Edad Antigua y en la Edad Moderna. Y nos toca hoy, yo creo que la tercera de las conferencias que correspondía a mi responsabilidad, me parecía oportuno el dar una visión al momento máximo de eclosión, yo creo, del uso del mito, del uso de la alegoría, del uso de los iconos clásicos de la mitología, en el ejercicio del poder, en el acompañamiento, en el entorno, en la escenificación de los espacios aúlicos del poder. Y eso sucede, desde luego, en el siglo XVIII, en el que llamamos siglo de las luces, y aunque siempre centramos el mundo de la ilustración, muy fundamentalmente, en el caso español, en el reinado de Carlos III, era, yo creo, muy importante, me parecía relevante empezar el recorrido desde el principio del inicio del siglo, puesto que en el inicio del siglo XVIII hay un cambio de dinastía, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de política también, del modo de entender la política y de la proyección del poder hacia la sociedad, en su momento, por esta nueva dinastía, dinastía, digamos, extranjera, que viene de Francia, y que viene con unos usos y con una forma de mirar distinta y una manera de entender el gobierno de la monarquía también de forma distinta. Hay que tener en cuenta que el uso de la mitología y las alegorías, lo hemos visto también en las anteriores conferencias, nos dan, en muchos casos darán, lo veremos, muchas claves de interpretación del orden moral, ético y político que el poder quiere transmitir a sus súbditos, no son ciudadanos todavía, son súbditos, de manera que la mitología serán iconos de representación, símbolos de la proyección moral, de virtudes morales, de las virtudes que el político, más que el político, el gobernante, que en este caso es el rey, vamos a ceñirnos a las personas que ciñen la corona durante el siglo XVIII, han de proyectar hacia la sociedad y su entorno, han de proyectar hacia su corte, su corte, puesto que hay que pensar que estos espacios áulicos de representación no serán frecuentados por todo el mundo, el pueblo no accede a estos espacios cerrados, es solamente la corte, las personas cercanas a la corona, las que tienen acceso a estos espacios. Y eso también explica muchas cosas, explica que las claves de significación de todas estas alegorías mitológicas que vamos a ver hornando los reales sitios, serán, que para nosotros son arcanos en muchas ocasiones, puesto que, lógicamente, nuestra sociedad actual no tiene las claves interpretativas que eran corrientes en el siglo XVIII, lo eran, desde luego, muy especialmente para esa clase social, intelectual, esa clase alta, cercana a la corte, que, cuando entraba en un palacio y miraba hacia arriba o hacia las paredes, podía entender perfectamente cuál era el significado de lo que allí se le quería mostrar. Hay que entender también que, en el principio del siglo, justo en 1700, con el cambio de la dinastía, acaba la dinastía austria y empieza la dinastía de Borbón, hay, de entrada por esta nueva dinastía, no olvidemos, extranjera, hay una preocupación, casi obsesión, por hacerse legítima, por subrayar su legitimidad con la casa de Austria. Todos conocemos las circunstancias de la guerra de la sucesión, en que se pone en cuestión la legitimidad de esa sucesión por una casa nueva y por la defensa de la casa de Austria, del archiduque Carlos, por mantener la casa de Austria como regente de España y, por eso, la nueva casa de Borbón va a tener una casi obsesión, como les digo, por subrayar esa legitimidad de herencia de la corona de España. En ese sentido, hay que tener en cuenta que cuando Felipe V llega a España como primer rey de la casa de Borbón, el espacio aúlico en que tiene que desarrollar su monarquía, su presencia ante su corte, sigue siendo el Real Alcázar de Madrid. Recuerdan en la conferencia de don Fernando Marías cómo hablaba de ese último espacio aúlico de la Sala de los Espejos del Alcázar de Madrid como el gran núcleo, el crisol, donde realmente se cuajaba toda la simbología de la corona de España en ese momento, en los últimos, Felipe IV y Carlos II, pero también lo sigue siendo cuando llega este rey Borbón. Y, en ese sentido, vamos a ver cómo esa pervivencia de los signos y los ornatos que estuvieron en ese Alcázar son absolutamente queridas y perseguidas por el rey Felipe V con un problema. Y es que en el año 1734, como todo el mundo sabe, en la noche buena de ese año, precisamente en las estancias de un pintor de cámara, se genera un incendio que hace que todo el Alcázar de Madrid arda y con él gran parte de su decoración, no, afortunadamente, la decoración mueble, sobre todo los cuadros que siempre entendemos y contamos casi de una forma legendaria, cómo fueron arrojados por las ventanas del viejo Alcázar y gracias a eso, pues, las meninas siguen estando hoy entre nosotros, entre otras muchas grandes, grandísimas obras maestras de la colección real, sino que, realmente, con la desaparición de las pinturas murales, esas que el profesor Marías en su conferencia intentaba evocarnos a través de los dibujos que se han intentado identificar con esas decoraciones, desaparecen, no han llegado a nosotros. De manera que Felipe V se encuentra con una necesidad de crear un nuevo espacio de representación áulica en la Corte, decidiendo hacerlo, como saben, justo en el mismo solar donde había sucumbido a las cenizas el Alcázar de Madrid. Ese escoger el mismo lugar es también un deseo de legitimarse, de confirmar su legitimación con la Casa de Austria porque erige su nuevo palacio en el mismo lugar en que la tradición de la Casa de Austria había tenido el suyo. En ese sentido, es importante, en este caso, y en unos momentos en que la historiografía, con toda justicia, está haciendo una revisión historiográfica respecto a la cultura de género, hay que entender, en el caso de Felipe V, y sobre todo en lo relativo a las artes, hay que entenderle muy de la mano, sino llevado de la mano, de su mujer, de su segunda esposa, Isabel de Farnesio. En ese sentido, también es conocido como el gran proyecto decorativo, el gran proyecto constructivo del rey Felipe V e Isabel de Farnesio, o de Isabel de Farnesio y Felipe V, es el Real Alcázar de Madrid, empiezan a construirse en las afueras de Madrid, es decir, en otra provincia, en la provincia de Segovia, en el real sitio de San Ildefonso. Felipe V, saben por su carácter, él buscaba un sitio de un retiro terrenal, político y también espiritual, y lo encuentra en los bosques de Balsaín, donde va a cazar, y lo encuentra en el entorno de una antigua, en Mita, de un antiguo Zenobio, de San Ildefonso, donde decide construir su palacio de retiro. En ese palacio van a confluir las dos tendencias artísticas y mitológicas, vamos a decirlo también, y me van a entender ustedes por qué lo digo, que van a confluir como un crisol maravilloso en ese palacio. De un lado, la tradición francesa que importa a Felipe V de las grandes decoraciones de los palacios franceses, fundamentalmente Versalles, como saben, siempre se ha hablado de la granja como el pequeño Versalles, pero no hay que perder de vista, y eso ha quedado a veces un poco ensombrecido, la impresionante tradición o bagaje cultural que acarrea sobre sus hombros Isabel de Farnesio, de la gran familia Farnesio, la colección Farnesio, de grandes antigüedades clásicas, de grandes esculturas, representando tanto a personajes de la antigüedad como a personajes mitológicos de la antigüedad, toda esa tradición cultural la trae Isabel de Farnesio, confluyendo en la granja, como decimos, las dos tendencias, las dos gustos, el gusto artístico de las decoraciones francesas, fundamentalmente en el exterior del palacio, los jardines, y el gusto coleccionista de la gran tradición de la escultura antigua, que acarrea Isabel de Farnesio de su tradición familiar. Tanto en un caso como en otro, y más desde luego pienso, o de manera más evidente, y lo veremos, que incluso en siglos anteriores, estas presencias de las grandes despliegues mitológicos y alegóricos en la decoración de los palacios, va a tener una proyección directísima sobre las figuras de los reyes, sobre sus propiedades y virtudes políticas, morales, éticas, que dan el buen gobierno de esta nueva dinastía a un país que les resulta de entrada ajeno, pero que van a ir transformando poco a poco a lo largo del tiempo. Como les digo, la primera y quizá la menos conocida intervención decorativa que se hace en el Palacio de la Granja y que para los reyes Isabel de Farnesio y Felipe V tiene importancia fundamental es la gran galería de las estatuas que recorre toda la planta baja del palacio y que se nutrió muy fundamentalmente de la soberbia colección de escultura antigua que fuera de la reina Cristina de Suecia. La reina Cristina de Suecia muere en 1654, había sido una extraordinaria coleccionista de escultura antigua, esa colección es adquirida en 1692 por Livio o Descalqui y en 1724 sus herederos la venden a Felipe V, Felipe V la compra directamente por la granja. En esa gran colección de Cristina de Suecia desplegada a lo largo de todas las salas de la Galería Baja del Palacio Real de la Granja, se encuentran algunas de las obras maestras absolutas de la colección de escultura que hoy pertenece al Museo del Prado. Por una razón, porque cuando nada más morir su padre, Carlos III, Carlos IV destina la colección que estaba en el Palacio Real de la Granja a Aranjuez, se la lleva en 1788, se mandan a hacer unos vaciados para la Academia de San Fernando y en 1829 las obras originales entran en el Real Museo. Como habrán podido ustedes contemplar y habrán adivinado, seguro que muchos de ustedes han visto ya en esta galería, en esta imagen que les muestro, habrán reconocido las musas, el conjunto de las musas que hoy están en la llamada Sala de las Musas del Museo del Prado. Esas musas estuvieron en este lugar originalmente y estos son los vaciados en yeso que Pagnucci hizo a finales del siglo XVIII y fueron a reponer el lugar donde estaban las esculturas originales. Especialmente interesante, quizá de eso no se haga mucho caso cuando se visita el Parcio de la Granja pensando que lo que se ve son solo reproducciones, son yesos de una gran calidad, pero quizá hay que fijarse en este caso más ahora en las peanas que en las propias reproducciones, puesto que las peanas sí son las originales, son las originales con relieves antiguos, con relieves romanos, que eran las peanas que tenían las esculturas originales cuando vinieron de la colección de Cristina de Suecia, han reconocido perfectamente en esta reproducción el maravilloso bloque de Castor y Polus, también identificado como Pilades y Orestes, hoy el original está en el Prado y se llama Grupo de San Ilefonso, obviamente por haber pertenecido a la granja. Hay que decir que toda esta colección de Cristina de Suecia, como viene desde Italia hasta España, vino en barco, obviamente, en barcos que embarcaron de Génova y en Chivitavecchia hasta Alicante, que fueron en 172 cajas y se trataron en carretas de bueyes. Eso da un poco también la intención de estas empresas decorativas tan enormes, tan costosas, desde el punto de vista pecuniario, que los reyes, en este caso Isabel de Farnesio y Fieripe Quinto, tuvieron un empeño absoluto en hacerse con esta colección, porque realmente, como veían, constituían una de las piezas clave de esta decoración en una sala, en unas salas en que, como veíamos antes, si se dan cuenta, a la izquierda son los grandes balcones que dan a los jardines. Es decir, es una arquitectura absolutamente permeable que hace entrar a los jardines en el interior del palacio y que la decoración del interior del palacio sale también a los jardines. Con lo cual, tenemos que entender una permeabilidad absoluta entre la decoración interior con estas esculturas presididas por Apolo, en este caso, un Apolo original, una escultura original del siglo XVIII, finales de XVII y XVIII, acompañado de las musas, Apolo y las musas, como es el grupo clásico, como digo, tenían una permeabilidad absoluta con la decoración que vemos en los jardines. Los jardines es, desde luego, el conjunto más famoso y más conocido de este real sitio de la granja. Los jardines es ese gran espacio abierto a la naturaleza en el que Felipe IV, Felipe V e Isabel de Farnesio querían recrearse en ese respiro espiritual. Son los jardines que fueron, en principio, proyectados por René Carlier y luego fueron ejecutados por Etienne Boutelot, realmente se inspiran en los jardines de Versalles, como es bien conocido, pero sobre todo lo que nos interesa en este caso es el despliegue de todo el universo de dioses que se despliegan por toda la superficie de los jardines que, a pesar de ser jardines franceses con un orden racional en la distribución de las calles y de los distintos parterres, tienen a esa sorpresa de descubrimiento absoluto de la naturaleza. Es decir, eso lo podemos observar nosotros también. Hoy, como cuando vamos paseando por los jardines, nos vamos encontrando, nos van sorprendiendo las grandes figuras, las grandes personajes de la mitología clásica. Es decir, esa reflexión del paseante de la corte que pasea por el jardín sobre los grandes dioses que son los protagonistas de las fuentes de la granja también tienen una clave simbólica muy directamente alusiva a los dioses. Con unos pocos ejemplos les pongo de las 26 fuentes monumentales que tiene la granja, unos cuantos ejemplos como saben, se hicieron en plomo no en bronce, se hicieron en plomo para ahorrar costes, por eso tienen también ese color un poco diferente. Uno de los bloques más bellos, de los conjuntos más bellos es la fuente de Apolo y de la lira que Apolo como la figura sublime de los dioses en este caso acompañado no por Minerva como pudiera entenderse aunque realmente aquí hay una fusión iconográfica entre Minerva y la representación real del personaje que se quiere mostrar aquí que es la virtud invencible que es vencedora de la envidia que es el personaje que está sometido abajo. Como ahí veremos que a diferencia del uso de la mitología en la Casa de Austria como veíamos en la exposición del profesor Marías en que fundamentalmente sobre todo en los cuadros más que en los frescos pero también en los frescos de manera muy clara había un interés muy especial por una secuencia narrativa eran generalmente narraciones de las fábulas de los dioses en el siglo XVIII y por eso muy fundamentalmente estas decoraciones de ornatos para los reales sitios van a utilizar aisladamente a cada uno de los dioses o a cada una de las alegorías para mostrar o marcar una virtud especial o una reflexión moral especial que tiene que ver con los reyes. En este caso Apolo se le identifica con el dios Sol se le identifica como Luis XIV en la corte francesa había sido el rey Sol igualmente siempre el Sol Apolo y luego como veremos Hércules también por supuesto serán imágenes reconocidas que simbolizan a los propios reyes y en este caso está matando a la serpiente que en ese momento se considera se consideró que representaba al archiduque Carlos de Austria por tanto los cortesanos que asistían que podían ver en esta fuente veían al rey Felipe V en la figura de Apolo y al archiduque Carlos en la serpiente como ven en el escudo de esta virtud invencible metamorfoseada con Minerva podemos leer ese lema Nexorte Nexfato ni por la suerte ni por el destino es una fusión de las dos de las dos iconografías y lo que se quiere mostrar también en esta en esta fuente es el florecimiento de las bellas artes como quisieron potenciar los reyes Felipe V e Isabel de Farnesio también identificado con el rey Felipe V piensen que al ser un balcón hacia la naturaleza es la naturaleza los grandes dioses de la naturaleza los que tienen un protagonismo especial en este caso el dios del agua Neptuno el dios de las fuentes es decir las fuentes el agua que es la protagonista absoluta de estas de estas fuentes se identifica también con Felipe V y hace este pantán también se dice los historiadores políticos que han incluso los especialistas en mitología que han estudiado estas fuentes han querido ver en algunos de los grupos que no podemos ver en la diapositiva en que hay unos pequeños grupos que emanan también agua y se han querido identificar con el río Ebro y con el río Segre por ser ríos de la corona de Aragón que en ese momento era la corona de Aragón partidaria de la causa ostracista por tanto como ven algo que se nos escapa a nuestra comprensión actual sí que los cortesanos que interpretaban la simbología de estas fuentes en ese momento sí que veían muy directamente una relación entre la figura del rey y la situación política que había en el momento por supuesto otro de las el pandán de esta fuente es la fuente dedicada a Amfítrice que es era y aquella era Felipe V esta era la alusión directa a Isabel de Farnesio como diosa del mar tranquilo Amfítrite también Isabel de Farnesio se interpretaba como la pacificadora del reino es decir esta simbología este paralelismo entre dioses y reyes en este caso se veía absolutamente claro esta comunión de toda la distribución no solamente de las esculturas de las fuentes sino de las esculturas en piedra que se reparten por toda por toda los jardines de la granja tienen desde luego algunas de las obras más bellas de la escultura francesa de este momento que estuvieron a cargo de René Fremont y de Thierry como hemos visto en las anteriores las anteriores fuentes quizá uno de los más bellos o al menos a mí me lo parece es esta figura de Milón de Crotona también quizá con una significación simbólica es decir es un aleta griego como saben que presume de fuerza y que en uno de sus presunciones de orgullo de su fuerza intenta desguajar un árbol que tiene una cuña está roto tiene una cuña en medio y al desguajarlo suelta la cuña y él se queda aprisionado y le devora un león es decir esa esa lección moral ¿no? del orgullo del castigo del orgullo es algo que está en esta preciosa escultura que al tener como base narrativa un árbol una vez en tronca una vez más en tronca con el medio natural en que se escribe yendo un poco deprisa pero sin dejar de tocar la sucesión de la corona en la figura de Fernando VI Fernando VI como saben tuvo 13 años de reinado pero por su carácter personal y por circunstancias que confluyeron en su reinado bastante tuvo en el caso de la decoración de los reales sitios con emprender vamos con continuar la construcción del Palacio Real Nuevo tras el incendio del Alcázar de Madrid durante el reinado de su padre el Palacio Real Nuevo sigue su marcha constructiva pero realmente acaba terminándolo pero no lo llega a evitar y sí que a Fernando VI tuvo un especial empeño ya que no podía dedicar sus empeños decorativos a un palacio que estaba todavía en construcción aunque era la sede fundamental de la monarquía sí que dedicó sus empeños a la decoración del Palacio Real de Aranjuez a la ampliación del palacio que como saben tiene su origen en el primer papillón en el primer palacio de Felipe II y que se había mantenido más o menos con una misma estructura pero es Fernando VI el que le da un gran impulso porque era el palacio predilecto de Bárbara de Braganza era un palacio en el que ya si lo piensan ustedes ya tenía un gran despliegue también de los grandes símbolos de la mitología clásica en sus jardines ya de tiempos de Felipe II y Felipe III y aún en nuestros días todas esas fuentes que están en los jardines del palacio real de Aranjuez están habitadas están pobladas por los grandes dioses clásicos varios de ellos por Hércules pero pertenecen a esa decoración todavía de la casa de Austria en 1748 en el palacio real de Aranjuez sufre un gran incendio y será a consecuencia de este incendio cuando Felipe Fernando VI a Jacobo Bonavía le ordena remodelar y ampliar este palacio y eso le dará le dará ocasión primero para remarcar ese respeto esa vinculación con la casa de Austria es un palacio que no destruye los testimonios arquitectónicos que quedaban de la época de Felipe II sino lo que hace es respetarlos incluso mimetizarlos y ampliar digamos duplicar el espacio del palacio en este sentido hay que tener en cuenta que a la hora de la decoración interna Fernando VI le dio tiempo a hacer muy poco realmente la sala que hoy conservamos de la decoración original que Fernando VI pudo hacer en el palacio real de Aranjuez es esta sala de conversación es decir la sala en que el rey se muestra su corte una sala pública que tiene un maravilloso suelo de estuco pero que no nos interesa aquí sino que nos interesa el techo el techo realizado por un pintor italiano seguramente recomendado por Farinelli saben ustedes que Farinelli sirvió a la corte de Fernando VI y tuvo fama de tener una habilidad especial para ir colocando a sus amigos a sus contactos italianos en distintos puestos de la corte pero esta es realmente la única pieza importante que Amiconi hace en este palacio real de Aranjuez y que nos va a dar una clave de cuál va a ser la función simbólica del uso de la mitología en esta decoración de los reales sitios me parece especialmente importante si se dan cuenta simplemente por la disposición y por razones obvias simplemente de la estructura arquitectónica en la bóveda están sobrevolando sobre cielos abiertos los personajes que van a cubrir en un plano sobrenatural el suelo es el plano terrenal la bóveda se convierte en un espacio sobrenatural desde ese espacio sobrenatural esas grandes figuras de la mitología clásica esas alegorías que van a encarnar las grandes virtudes de la felicidad del sentido del deber del buen gobierno que deben tener los gobernantes van a sobrevolar sobre la figura del rey es decir el cortesano que ve al rey y encima ve las virtudes que lo coronan realmente el efecto de escenografía áulica y simbólica tiene un impacto directo en las personas que tienen la capacidad y que tienen el privilegio de poder acceder a estos espacios áulicos como ven los temas que se eligen ya a diferencia de estas decoraciones en los frescos de la Casa de Austria son figuras sueltas que sobrevuelan los cielos y que representan en este caso las virtudes que deben adornar la monarquía es importante también darse cuenta como en estas alegorías o en estos conjuntos mitológico-alegóricos los artistas no tienen ningún ningún lambaje en mezclar iconografías o alegorías alegorías cristianas con alegorías profanas alegorías mitológicas y el caso es que unas y otras van a ir configurando el perfil moral y el perfil áulico del monarca que está debajo como veíamos en la anterior la religión cristiana con todas las virtudes y en la parte baja vemos en estos medallones por ejemplo una alegoría de la eternidad veíamos antes también en las otras conferencias la profesora León Castro nos hablaba de la eternidad de la inmortalidad la monarquía es eterna es divina y es eterna y ahí vemos como la monarquía señala hacia arriba el círculo de oro porque un círculo no acaba nunca es infinito y es decir y este las parcas están cortándole las alas al tiempo toda esta simbología que hoy tenemos que explicar para un cortesano con una alta formación intelectual y cultural era algo que interpretaba inmediatísimamente como decimos la gran empeño de Fernando VI la gran obligación más que empeño porque realmente su ilusión fue Aranjuez pero la obligación de Fernando VI era construir terminar ese palacio real nuevo tras el incendio del Alcázar pero solamente le dio tiempo a concluir o a ver concluidas unos de sus encargos principales aquí ven ustedes la llamada escalera del rey y el salón de columnas es decir dos espacios que si se dan cuenta son virtualmente idénticos son idénticos en las bóvedas porque realmente al principio eran dos escaleras eran dos cajas de escaleras una para el cuarto del rey otra para el cuarto de la reina pero cuando Carlos III Manastro de Fernando VI llega al palacio real terminando de construirlo y ve las dos escaleras no sabe si le convence mucho o no que haya dos escaleras hace hacer unas de madera para ver cómo funcionan el cuarto del rey y el cuarto de la reina con dos escaleras porque no le acaba de convencer y finalmente lo que se hace es una de ellas cerrarla y construir un salón de baile que es lo que conocemos como salón de columnas pues bien hay que entender que en esa primera uso como escalera se configuran dos alegorías diferentes iguales en cuanto a estructura pero diferentes en cuanto a su iconografía y en cuanto a su identidad para cada una de las escaleras en la escalera del rey la que iba a ser la escalera del rey una alegoría cristiana en la escalera de la reina una alegoría profana aquí tienen ustedes los dos frescos y lo vemos mucho mejor en el estado que ha llegado a nuestros días los frescos entendemos e interpretamos mucho mejor su iconografía a través de los bocetos preparatorios que se conservan ambos en el Museo Lutrado no vamos a detenernos en la alegoría cristiana pero sí darnos cuenta como en este momento la pintura italiana los fresquistas italianos todavía usan un punto de vista absolutamente frontal como si fuera para un cuadro para verse en vertical no desde el punto de vista celeste como hemos visto antes en Amiconi y como veremos con posterioridad Corrado Giacuinto que es el gran pintor que se trae Fernando VI para la decoración del Palacio Real decora la capilla real está pintada por entero por él y llega a decorar estas dos estas dos bóvedas como ven la separación de planos celestes y terrenales pero no vamos a insistir en esta sino en la pintura que decora que iba a decorar lo que iba a ser la escalera de la reina y en la escalera de la reina representa al sol sol que es una transmutación una vez más del monarca y que el sol como el monarca lo que hace es rige rige la vida de sus súbditos él está en un plano sobrenatural los súbditos en este caso Baco con toda su cohorte en el plano terrenal está regido por el rey sol por el sol que prefigura la figura del monarca si se dan cuenta también en la parte superior por encima del sol están los signos del zodíaco es decir el tiempo la vida de los hombres está pautada a través del sol el rey es nuestro sol es el sol que marca y protege la vida de sus súbditos ese era el mensaje que los cortesanos que subieran por la entonces escalera de la reina verían reflejada en el techo de Corrado y Acuinto por supuesto a Carlos III con toda la razón de ser ponemos el gran título del gran rey de la ilustración puesto que él es realmente quien transforma por completo la corte de Madrid y transforma por completo el progreso de la sociedad española que se encuentra después de haber sido rey de Nápoles él es el primero que habita el palacio real nuevo no lo había habitado su hermanastro no crean que lo habita nada más llegar pasan unos cuantos años desde que él se hace cargo de la corona de España hasta que el 1 de diciembre del año 60 1764 Carlos III que acababa de volver del escorial se aloja por primera vez en el palacio real un palacio real nuevo que utiliza muy poco utiliza desde noviembre a enero no le gustaba nada y eran las fechas sobre todo para pasar en la corte la Navidad y luego como saben la corte española tenía un modo de funcionar estacional en que se repartía según las estaciones por los distintos reales sitios pero a él le toca se encuentra con un palacio real nuevo con una bóveda una bóveda ya hecha la que una de las bóvedas de las escaleras del palacio real otra que ya concluye bajo su reinado la del rey Sol pero todo el resto de las bóvedas están vacías están blancas están enyesadas y él tiene que emprender la gran decoración de esas bóvedas de esos espacios sobrenaturales bajo los cuales se va a desarrollar toda la vida de palacio y desde luego cambia por completo la nómina de artistas que habían trabajado hasta ahora para la corte y se trae nada más y nada menos que a Giovanni Batista Tiepolo para que decore alguna de las estancias principales de palacio es un artista que cambia por completo el lenguaje expresivo de las bóvedas y ya como ven en esta bóveda de Venus encomendando a Vulcano que forje las armas para Eneas lo que hace ya de nuevo es grandes rompimientos de celaje abierto de forma que el espectador que está pisando el suelo del palacio y mira hacia el techo ve un trampantojo enorme en el que ve un cielo abierto sobre el que sobrevuelan estas figuras mitológicas en este caso con una con una simbología clara es decir en este pasaje de Venus encomendando a Vulcano que haga las armas para Eneas estos 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 grandes dioses están sobrevolando por encima de lo que es el salón de alabarderos el cuarto de los guardas es decir donde los guardias de palacio preservan la seguridad de las personas reales por tanto nada más apropiado que este tema del forjado de las armas para Eneas en la fragua de Vulcano pero sin duda va a ser el espacio aúlico por excelencia de este nuevo palacio real nuevo es el llamado en su tiempo sala de embajadores sala de besamanos también o sala de reinos porque era la gran sala donde el rey recibía de forma solemne a todas las embajadas y cortesanos que podían tener presencia ante la persona real en esta decoración que afortunadísimamente se conserva prácticamente intacta hasta nuestros días tal como la tal como la concibió Carlos Carlos III a través de Felipe Gazzola que es quien pergeñó toda la toda la la decoración no son del siglo XVIII los relojes las lámparas y las esculturas como ya veremos como ya veremos luego pero todo lo demás pertenece al reinado de Carlos III el salón fue inaugurado por el propio rey en diciembre de 1764 y desde luego lo que nos interesa a nosotros ahora muy fundamentalmente es la decoración del techo una vez más hecha por Tiepolo y sus hijos es una decoración que cuando la vemos nos disturba un poco por una razón sencilla por su propia distribución como ven es un cielo muy abierto con figuras muy desperdigadas y que realmente estando el salón del trono en el centro de la sala como hemos visto antes resulta que los elementos simbólicos más alusivos a la monarquía están en la pared del fondo en la pared estrecha aquí ven ustedes un abanderado en que lleva las armas del rey Carlos un obelisco en el que también se alude al rey Carlos y a la finalización del palacio real y por encima de ellos la figura de la monarquía apoyada en el castillo símbolo por el absoluto de la monarquía hispana siempre el castillo de Castilla y flanqueados por Aner por Minerva y por Apolo y el que esté la monarquía sentada encima del globo terráqueo justo encima de España fíjense que en el ángulo inferior izquierdo del globo terráqueo está el cono sur del continente americano en la que en el tiempo lo sitúa la abundancia como símbolo de América la abundancia para la corona de España piensen que en ese momento el cono sur americano es posesión española es decir tienen otros símbolos alusivos como siempre de manera tradicional a la monarquía española como el león y el buen gobierno el globo terráqueo la prosperidad la templanza y a la derecha la paz y la justicia besándose es decir toda una serie de alegorías que mezclada con los grandes dioses nos da las claves de las virtudes que tiene la monarquía hispana ¿por qué tiene esta distribución tan extraña en que la figura principal de la monarquía está al fondo de la sala y no en el centro donde está el solio donde está el trono pues por una razón fundamental porque cuando cuando Tiepolo decora este techo no hay la costumbre la tradición de la monarquía española es que el trono del rey es portátil el trono no tiene un sitio fijo se va moviendo por las distintas salas y por los distintos palacios con ese sentido digamos si no itinerante al menos si estacional pero desde luego no tenía un lugar fijo se pensaba que el trono el sillón físico iba a estar en esta zona al final del recorrido de la sala puesto que es digamos el itinerario normal de un besamanos para que después de besar la mano del rey ya se pasa a los espacios más reservados del monarca sin embargo al curiosamente al construir el gran el gran solio que vemos que vemos actualmente de manera curiosa las figuras de los tronos están sobre la perfidia y el vicio con lo cual realmente se nota poco pero cambió completamente el sentido que le quería dar típulo a toda a toda la alegoría pero como ven junto a estas figuras alegóricas que están en el techo y que desde luego en la cornisa como bien saben están representadas las provincias españolas no ya con alegoría de las provincias sino con personajes presuntamente vestidos para que sean identificados como de las distintas provincias españolas vestidos por un italiano con lo cual son difícilmente identificables además de todas las posesiones de ultramar de África América etcétera pues bien esa a partir aparte de esta decoración vemos que flanqueando el propio trono hay una serie de esculturas y están los leones esas esculturas y esos leones esculturas de los grandes dioses de la antigüedad de los grandes dioses también como representación paralelismo con los monarcas son los únicos vestigios que del antiguo salón de espejos del real Alcázar de Madrid habían quedado tras tras el incendio que por ser de bronce por ser de metal no sucumbieron a las llamas tanto las esculturas de los dioses como los leones pertenecen a esa decoración todavía de ese espacio áulico del salón de los espejos de la casa de Austria y era una vez más una intención un empeño de la nueva casa de Borbón de subrayar la legitimación que les unía con la casa de Austria estas esculturas fueron adquiridas por Velázquez para Felipe IV las esculturas de los planetas son obras de 1570 y fueron compradas por Velázquez en su viaje a Italia para rey Felipe IV pues bien traspasando esa puerta que les decía una vez en esa mano ahí ya empezaba el cuarto del rey los espacios más privados espacios privados que no solamente eran de uso del rey pero ya eran filtros en la etiqueta de palacio en la que solamente pocos cortesanos podían traspasar en ese sentido es muy esclarecedor muy conocido conocidísimo cuadro de Luis Pared de Carlos III comiéndote su corte en los que nos da varias claves de esta de representación por un lado esta ceremonia de la etiqueta en la etiqueta cortesana en como solamente unos privilegiados podían acceder al acto de comer del rey pero era un acto público como ustedes ven pero nos interesa sobre todo ver como aparte de las decoraciones alegóricas del techo de esta sala la presencia de los tapices también con representaciones mitológicas es decir hay que pensar que además de las bóvedas los cuadros en verano con temas mitológicos y las tapices en invierno también con temas mitológicos acababan de construir todo ese envoltorio escenográfico simbólico que rodeaba la figura del rey y en ese sentido la figura fundamental o la intervención fundamental para entender cómo funciona cómo funcionaban estas decoraciones áulicas sobre todo en el techo lo vemos con la obra de quien fuera el gran gran pintor de la corte de Carlos III gran maestro de la pintura neoclásica europea Anton Rafael Menz Menz conoce a Carlos III o Carlos III conoce a Menz en Nápoles siendo todavía rey de Nápoles y él entiende que para renovar toda la estética y el lenguaje decorativo de sus palacios tiene que traérselo a trabajar a España en ese nuevo estilo el nuevo estilo de vuelta a la antigüedad de recuperación de los cánones clásicos de la belleza ideal de lo antiguo que Menz había estudiado en Herculano y que traspasó de una manera absolutamente racional y sublime en su pintura es decir ese sentido de la razón esa tamizar la naturaleza del cuerpo humano y de las grandes historias de la mitología clásica a través de la razón que constituye el eje fundamental de la ilustración Menz lo plasmó como ninguno lo supo plasmar como ningún otro pintor como un gran maestro de su tiempo veíamos en las anteriores conferencias de la profesora León Castro y de don Fernando Marías la importancia desde luego que desde el primer momento adquiere Hércules Heracles Hércules como no solamente el gran héroe con presencia en España este gran semidios sino como realmente entendido o usado o concebido como el primer rey de España el primer rey de España de la mitología que se llega a fundir inexorablemente con la propia figura del monarca Hércules es España Hércules acompaña a la monarquía y Hércules es el primer eslabón desde donde legítimamente ha sucedido el rey que tenemos en este momento por tanto cuando Menz tiene que pintar como dice su biógrafo Nicolás de Azara comenzó por la pintura de una bóveda de la cámara del rey donde representó la corte de los dioses en que hizo ver la expresión más sublime la corrección más pura y las tintas más suaves al fresco que haya conocido ningún pintor del mundo fíjense esto es muy interesante esto lo dice Nicolás de Azara amigo de Menz su primer biógrafo y contemporáneo dice los ignorantes al mismo tiempo que se quedan encantados de esta pintura hayan fría su composición es decir colores fríos volumen muy marcado esa vuelta a la antigua inexpresividad sobrenatural y dice porque están hechos a juzgar solamente por los ojos y a usar poco o nada el entendimiento es decir esta pintura no se tiene que ver solo con los ojos se tiene que ver con la razón se tiene que ver con el entendimiento se tiene que ver con esa cabeza ilustrada con la que la nueva corte se sorprende cuando descubre estos frescos dice aquel reposo de las figuras y aquel carácter de divinidad que oculta todas las cualidades y necesidades humanas es decir la la divinidad no tiene pasiones humanas las oculta por tanto puede parecer inexpresiva a quien le guste a quien esté acostumbrado a otro tipo de pintura más vulgar como dice al final no puede mover a los que están hechos al estrépito y gresca de Jordán de Lucas Jordano recuerden todas sus composiciones movidas y a las estropeaduras de Corrado Corrado es Corrado y Acuinto el pintor de Fernando VI y Azara dice que son su pintura son estropeaduras es decir comparada con la pintura sublime de Emens aquí vemos desgraciadamente algunos detalles de la composición saben que el Palacio Real sufrió bombardeos durante la guerra civil española y algunos de los frescos de la bóveda sufrieron mucho se dan cuenta perfectamente como precisamente la figura de Hércules acompañado de Mercurio esas son son figuras rehechas recompuestas después de las bombas de la guerra civil el resto de las figuras con Minerva a la cabeza están son por supuesto las originales de Mens y si se dan cuenta los medallones de las esquinas también están en relieve dorado los distintos trabajos de Hércules la figura de Apolo y Baco como aquí se explicita esa renovación o ese filtro de esta nueva pintura que mira hacia lo antiguo que mira hacia la gran escultura clásica capitalizado por Mens y que interpreta el cuerpo humano a través de esa belleza ideal que habían visto los antiguos y desde luego en este caso como ven con una espléndida capacidad de los escorzos en que se tiene que ver una pintura que se ve desde abajo recuerdan como Corrado y Acuinto pintaba frontalmente como si fuera un cuadro pero Mens consigue esa sensación de perspectiva a través de esos escorzos pero sin duda la gran obra maestra de Antonio Rafael Mens en las bóvedas de palacio es la gran apoteosis de Trajano que pinta como dice Mens con este estilo pintó en Madrid el gran salón donde come el rey recuerdan que hemos visto hace nada esa escena del rey comiendo en el palacio obra que ella sola daría reputación a muchos pintores sobre la mesa de su majestad figuró la apoteosis de Trajano príncipe español el más bueno de cuantos ocuparon el trono de los Césares y modelo del Trajano que hoy rige la España enfrente está el templo de la gloria a donde le conducen todas las virtudes ensalzando la composición es decir Trajano pinta la figura de Trajano imagínense qué efecto escenográfico podría tener para un cortesano que accede a la sala donde está comiendo el rey de encima de la mesa donde come el rey está la figura de Trajano es decir como dice Azara el nuevo Trajano de la nueva España recuerdan como hablaba la profesora León Castro de ese Trajano nacido en Itálica y ese rey emperador hispano tiende tiende un hilo continuo hacia el propio Carlos III porque es el nuevo Trajano que hoy rige la España con todas las virtudes que tenía aquel Trajano de la antigüedad todas esas virtudes que conducen se encaminan hacia el templo de la gloria que Trajano tiene enfrente aquí ven ustedes porque siempre nos estorban un poco las lámparas para visionar la composición completa de nuevo con ese gran cielo abierto que el público el espectador que mira hacia arriba ve sobrevolando a todas las virtudes que están en torno a la composición y sobre todo en torno a la figura de Trajano sentado en su trono y que además está rodeado por la gloria que una vez más le corona con el círculo dorado de la inmortalidad recuerdan que lo habíamos visto antes también y por supuesto quien está enfrente de él de espaldas a nosotros en un escorzo espléndido es Hércules lo ven a la derecha de la composición Hércules además como legitimador y presente en todas las simbologías que atañen a la monarquía española no puedo resistirme a que se fijen ustedes en una de las figuras clave para la interpretación de las virtudes del monarca que Mengs intercala en esta composición podríamos dedicarnos solamente a ella en una o más conferencias pero quiero que se fijen en esta de la parte inferior el dominio de sí mismo es decir es una figura alegórica extraordinariamente importante para la virtud de un monarca que sea capaz de dominarse a sí mismo es una figura que prácticamente es bellísima con un escorzo impresionante y que simboliza esa templanza que todo monarca tiene que tener como ven como les digo el escorzo es fantástico y esta representación que a nosotros nos puede resultar tan extraña tiene una clave representativa absolutamente fácil y entendida en ese tiempo manejada fácilmente en aquel tiempo en todos los talleres recogida de la iconología de César de Ripa la iconología de Ripa se maneja en todos los talleres para la representación de las distintas alegorías en este caso que deben adornar al monarca y como ven como dice la propia el propio texto de César de Ripa el dominio de sí mismo se representa por un humo a sedere sopra un leone que había y el freno invoca y rega con una mano de tofreno y con la otra puña esos leones con un estímulo es decir un hombre que está sentado sobre un león que tiene que le coge con un freno la boca y le dirige con una mano dicho freno y con la otra le punza con un estímulo es decir el dominio sobre sí mismo consiste en la capacidad de sostener un estímulo excesivo pero a la vez azuzar cuando ese estímulo falta en el ánimo de una persona y esa es una de las facultades que un rey debe tener por encima de todas y como ven la ponen justo a los pies de Trajano a través de este soberbio dibujo y estudio anatómico como pocos hay en la historia en el repertorio de los dibujos de Antonio Rafael Menz bien pero piensen que en el palacio real no solamente vive el rey viven sus hijos también y vive Isabel de Farnes y se muere enseguida pero enseguida los reyes los príncipes Carlos príncipe de Asturias y la nueva princesa María Luisa ocupan la llamada las salas de los príncipes que es para que ustedes se sitúen bien toda la zona de la calle Bailén ¿sabes? tanto Carlos príncipe Carlos como María Luisa habían sido incluso padrinos de bautismo de un hijo de Menz con lo cual su relación era muy estrecha habían casado en la granja en San Ildefonso en 1765 y estos dos cuadros retratos hechos por Menz decoraron el gabinete de la reina María Luisa esta es una de las salas que dan como les digo a la calle a la calle Bailén en ese gabinete en los espacios de esta he dicho de la reina de la princesa de Asturias entonces María Luisa Menz pinta como dice Azara cuatro cuadros de las cuatro partes del día con la misma belleza y gracia que caracterizan todas las demás obras todos ríen en aquella cámara destinada a una señora que es la alegría y consuelo de la nación pues bien en efecto esos cuatro cuadros son las cuatro alegorías de las horas del día que hoy se conservan todavía en el Palacio Real de Madrid y que desde luego en ellas de Jómez algunas de sus pinturas también más bellas en que las horas del día están representadas por Aurora por Febo por Éspero y por Diana las cuatro horas del día quizá la más bella también en el estudio del desnudo sea la que representa a la tarde y que empieza a marcar también una voluntad decorativa que veremos repetida en otros palacios reales también hija de la razón ilustrada es decir el cómputo del tiempo el cómputo rítmico del tiempo el tiempo tiene unas horas que están marcadas también por la razón la necesidad de ordenar también pasa por el tiempo también es un tipo de iconología obviamente de iconografía traída del mundo clásico pero que va a estar muy presente como veremos en las decoraciones siguientes como ven el estudio del claro oscuro del absoluto dominio de la anatomía del volumen y de esa sutileza a la hora de marcar las sombras en la figura dicen todo de la maestría de Menz como artista uno de los discípulos de Menz que fue de su mano y que tuvo su gran oportunidad para pintar esta gran sala de la antecámara del cuarto de los príncipes de Asturias para un pintor ya español imagínense lo que era en la mano del gran Menz el participar de esta declaración fue nada menos que Francisco Valleu quien lo que fuera cuñado de Goya pues bien en esta sala él tuvo que se dio cuenta que tenía que demostrar todos sus conocimientos y toda su capacidad como artista en un fresco en esta pintura el fresco que se le encargó y en la que él desplegó la caída de los gigantes es decir la caída de los gigantes del Olimpo le daba opción a varias cosas a justificar ante el monarca que Júpiter una vez más representación del monarca aquí lo vemos lo vemos mejor que en el fresco en el boceto que se conserva en el prado Júpiter es el que defiende el Olimpo de los gigantes es decir el que defiende el rey que defiende a su país a sus súbditos del mal pero lo que le daba opción en este caso a Valleu de expresar en este fresco como ven rodeado de cuerpos que caen al vacío es su capacidad también para el estudio del desnudo un estudio del desnudo extraordinariamente difícil mucho más de un cuerpo cayendo al vacío es algo que a nosotros hoy no nos puede parecer de tanto mérito pero piensen que entonces voy a decir una obviedad pero hay que pensarlo no existía la fotografía no existía un modo de captar un movimiento instantáneo de un cuerpo pesado cayendo al vacío de forma que la única manera de poderlo hacer era como vemos en las cuadros y en los grabados que nos han quedado de Academia de Dibujo era sosteniendo al modelo a través de unas cuerdas de unos correajes pero realmente dar esa sensación de caída de esta figura que como ven corresponde con la figura que vemos a la izquierda abajo y cuadriculada para pasarla ya al fresco ven la cuadrícula en el propio dibujo y el dominio también del claro oscuro a través del lápiz y del clarión realmente dicen esa capacidad y esa calidad de Valleu como pintor académico esta es la figura como saben desde el mismo Miguel Ángel es bien sabido que todos los estudios de anatomía de posturas de anatomía los artistas que estaban formados en las academias los estudiaban al desnudo aunque luego les recubrieran de vestimentas bien vamos a ir ya más deprisa para señalarles alguna también ya todavía dentro del reinado de Carlos III algunas otras decoraciones importantes que tienen el mundo de la mitología y la alegoría como protagonistas en 1772 Carlos III decide ampliar el palacio del Pardo que es un palacio que le gusta mucho y duplica el espacio este ala de aquí era el ala que pertenecía todavía a la casa de Austria él le da otro ala completamente gemelo lo usa como residencia de invierno y para él va a encargar esas grandes series de tapices que todos conocemos a través de los cartones que se conservan en el museo del Prado luego a su hijo Carlos IV no le gustará nada abandonará esta decoración de tapices y trasladará el conjunto de tapices al escorial pero es importante simplemente señalar como la decoración de los techos insiste Carlos III muy fundamentalmente en su labor insiste sus pintores a través del mandato del rey en su labor como mecenas de las artes en una de las escenas principales en la sala de comer del rey está dedicado a la monarquía española protegiendo a las bellas artes ven una vez más a Hércules en los medallones de la parte inferior a la monarquía entre las dos columnas con lo cual la referencia a Hércules es continua la envidia y otros vicios escondidos al fondo pero es importante darse cuenta como este plano sobrenatural de los grandes dioses del Olimpio o en este caso de las grandes alegorías clásicas conviven con la decoración de tapices que encarga a Carlos III como bien saben de personajes populares de las fiestas populares de su pueblo es decir en esa frase tópica pero real en este caso de todo para el pueblo pero sin el pueblo yo veo a mi pueblo quiero tener a mi pueblo en mi palacio pero lo veo y lo contemplo desde las salas de mi palacio mi palacio se convierte en una en una arquitectura transparente en la que yo puedo ver y disfruto lo que hace mi pueblo pero encima de mi están los grandes dioses protegiéndome y esa doble lectura es algo que tiene mucho interés en esta reconstrucción es chocante esos lenguajes tan diferentes lo terrenal y lo sobrenatural se ven claramente escasecidos aquí en el resto de las techos hay varios más como una vez más siempre subrayar esa protección efectiva además fue real de Carlos III por las artes el otro otra gran intervención pequeña muy puntual pero muy interesante de Carlos III en Aranjuez es este ala el ala que vemos enfrente ven arriba la cartela lo establece bien claro Carlos III lo añadió en el año 1775 es decir en este ala Carlos III encarga a Menx una de las pinturas también yo creo más interesantes por singulares y sorpresivas que es en el teatro del Palacio Real de Aranjuez hace pintar a Menx esta bóveda del placer arrebatado por el tiempo es interesante ven ustedes que está inacabada ¿por qué? porque esta bóveda cuando cuando muere Carlos III se queda inacabado y Carlos IV la cubre con un falso techo y hasta los años 30 en 1932 en época de la república que se dedicó se decidió hacer en ese espacio un salón de tapices cuando picaron el doble techo apareció como ven en esa fotografía que ven a la derecha apareció el techo de Menx un techo de Menx que al estar inconcluso al dejarlo Menx inconcluso cuando se volvió a Italia dice el propio Azara que en el teatro del Palacio de Aranjuez pintó la bóveda y en medio de ella el tiempo enojado que arrebata al placer de cuya cabeza le caen las flores que la coronan esta figura es de las más graciosas que compuso Menx y en su expresión se ve la injuria del tiempo y la lección de aprovecharse de él lo demás de la bóveda está acompañado de Cariátides a claro oscuro que sería un monumento y escuela del dibujo de aquel grande hombre como parte de la composición está sin hacer es una escuela de dibujo porque podemos ver podemos intuir el dibujo preparatorio todavía en algunas de las partes de la composición y nada más clásico que este recurso en que mezcla como habían hecho los grandes maestros del clasicismo boloñés del siglo XVII esa fusión entre arquitectura escultura y pintura es decir los personajes se desenvuelven en un ámbito arquitectónico decorado a su vez por Cariátides que quieren ser escultóricas y con un gran impluvium en ese óculo por el que escapa el tiempo llevándose al placer es decir en este espacio se desarrollan actividades del placer es decir de teatro teatro música etcétera pero ojo que el placer es efímero y el tiempo se lo lleva es decir una vez más una lección moral dado por el rey a su propia corte esta figura espléndida que es una lección absoluta del arte de pintar en este caso un hombre anciano a un hombre joven la tecetrina la tec más blanca un movimiento y los movimientos en ascensión realmente de una extraordinaria dificultad para cualquier pintor una vez más es la iconografía la iconología de César de Ripa la referente a la obra de estas de estas figuras no hemos de olvidar que no solamente la decoración de los reales sitios son espacios de representación áulica también es la propia ciudad también es la propia urbe la que es un escenario un teatro en el que el rey se manifiesta en el que el rey plasma su impronta y desde luego ninguna intervención más relevante de la que hiciera Carlos III en la Villa de Madrid la Villa y Corte de Madrid que le hizo llevar con todo merecimiento el apelativo del mejor alcalde de Madrid es la gran intervención que hace en el llamado Salón del Prado miren cuando Carlos III llega a Madrid de una Nápoles esplendorosa que había llevado al máximo esplendor de su arquitectura y de su urbanismo lo que se encuentra en el Salón del Prado en una de las zonas principales de acceso a la ciudad es esto es el arroyo de la Broñigal grandes barrizales grandes espacios de tierra con mucha suciedad con un arroyo que olía mal y con un urbanismo sin organizar sin organizar en una zona que nada más y nada menos era la zona aledaña al Palacio del Buen Retiro al Palacio del Descanso donde él se tuvo que alojar hasta que se terminara de construir el Palacio Real Nuevo este espacio él desde el primer momento decide reordenarlo absolutamente una corte como la que él pretende una corte ilustrada una corte moderna una corte de progreso no puede tener una entrada a Madrid y un espacio cercano a un complejo palaciego con este descuido urbanístico por tanto Carlos III encarga a través del conde de Aranda que era el presidente del Consejo de Castilla ordenar ese espacio se impiezan las obras de ordenación del Salón del Prado en 1763 y como ven una vez más poniendo los ojos en el gran urbanismo de la Roma clásica en ese nuevo circo máximo en la que que se proyecta para ese espacio ven tres puntos uno central y dos laterales que tenían que ser los dos grandes extremos y el centro de ese gran circo máximo de ese nuevo gran paseo en que iba a convertir lo que hasta entonces había sido simplemente el arroyo de los barrizales del arroyo de la Broñigal y como pueden habrán deducido inmediatamente para esos tres espacios es para los que Carlos III encarga a Ventura Rodríguez el diseño de las tres grandes fuentes que aún hoy protagonizan ese espacio es decir en un espacio natural en un espacio nuevo organizado por la razón es Apolo como gran dios entre los dioses el que centra ese espacio acompañado por las cuatro estaciones una de más el tiempo es el que marca las pautas la vida de los humanos y con dos dioses de la naturaleza de la tierra y del agua a cada uno de los extremos de este gran salón del Prado otro de los proyectos que se hizo fantástico desde el punto de vista de la teoría arquitectónica se lo encargó a propio Ventura Rodríguez de hacer un gran peristilo que lo ven ustedes en la parte baja como está el peristilo iba a estar enfrente de la fuente de Apolo y si fuéramos capaces de leer yo no lo puedo hacer desde aquí porque no me dan las gafas se dice que es un peristilo para que los paseantes pudieran cubrirse en tiempos de lluvia y que además hubiera una cantina es decir es un espacio solaz para el paseante del salón del Prado siempre teniendo enfrente la fuente de la fuente de Apolo teniendo enfrente a Apolo que es quien rige la vida de ese espacio natural con la tierra y con el agua hacia el otro lado teniendo en cuenta que todo ese espacio iba a ser renovado por el rey dedicado a la naturaleza recuerden que el salón del Prado el paseo del Prado el museo del Prado lo que era es el gabinete de historia natural para el gabinete de historia natural el real jardín botánico para la flora y el observatorio astronómico para la observación de los cielos toda esa visión racional de la naturaleza estaba cortejado estaba pautado por estas fuentes protagonizadas por los dioses aquí vemos esa distribución una vez más y terminamos con Carlos IV muy rápidamente para mostrarle simplemente que continúa las decoraciones de la bóveda siguen quedando muchas bóvedas y Carlos IV mira a su padre y recuerdan también como la profesora León Castro nos hablaba de Adriano que se miraba en el espejo de Trajano de su familiar Trajano también aquí Carlos IV se fija en el espejo de su padre y usa la figura de Adriano acompañado una vez más por Hércules como representación en un espacio tan náulico tan especial como la pieza de vestir del rey Adriano digamos prefigura y protege la figura del rey Carlos IV les traigo esta maqueta muy interesante para que recuerden como los artistas a la hora de que los reyes aprobaran sus pinturas les hacían lo que llamaban un boceto de presentación en este caso es una maqueta porque tiene la forma de la bóveda por eso tiene sus cuarterones unidos para presentación del rey y el dibujo preparatorio para luego con la cuadrícula pasarlo al techo definitivo entre las intervenciones que más ilusión le hicieron a Carlos IV y con esto a cabo en decoraciones arquitectónicas de sus reales sitios estaban las casas de recreo casas de recreo que él ya había tenido casas de recreo como príncipe se las había hecho su padre la casa del príncipe la llamada casa del príncipe del pardo y la casa del príncipe del escorial pero él también tuvo una ilusión especial por hacer su propia casa no ya siendo de príncipe sino siendo rey en esta casa en principio entendida como casa rústica la real casa del labrador había sido en origen sí una casa que se decía casa del labrador pero que era una casa que él enseguida convirtió en palacio con un enorme arraigo a la naturaleza el jardín el agua la tierra los animales los bosques los árboles los ciclos de la naturaleza la agricultura era algo que a Carlos IV le interesaba claramente y en este caso toda la decoración del interior se ciñe a esa visión absolutamente pegada arraigada enraizada con la naturaleza incluso en la sala la antigua sala de trucos o la sala de billar lo que vemos que representa ya Maella primer pintor de cámara junto con Goya para Carlos IV es Apolo rigiendo las horas y las cuatro estaciones es decir una vez más el ritmo del tiempo el paso del tiempo la medida del tiempo la medida del tiempo asociada a las estaciones y las estaciones proyectando un efecto distinto en la naturaleza como vemos a lo largo de todo el fresco quizá una de las zonas más bellas más importantes y más impresionantes es la galería de esculturas una vez más vuelta al antiguo una vez más la antigüedad clásica siempre rigiendo los pasos decorativos de los reales sitios de los reyes de España y en el techo se repite ya por Zacariel González Velázquez cuñado de Maella una vez más los ciclos de las horas y los efectos en la agricultura de esos ciclos de las horas del día que podemos ver mejor en este boceto preparatorio pero sin duda el gran santa santorum de esa casa real casa del labrador es el llamado gabinete de platino que era el tocador de la reina María Luisa gabinete de platino encargado por entero artistas franceses en el que también una vez más lo que se representan son las cuatro estaciones del año estaciones del año que son encargadas en origen a Anne-Louise Giraudet con todo el resto de broncistas que no les voy a mencionar a ustedes y decoradores de toda esta fantástica fastuosa sala pero que a Carlos IV no le acaban de gustar este tipo de alegoría a la francesa y él manda a Mariano Salvador Maella que haga unos nuevos cuadros un poco más apegados a lo terreno a la realidad con estas aquí ven la versión que hace Maella del invierno cuadros que no sabemos por qué al final no se llegaron a poner nunca se quedaron los cuadros de Giraudet y los cuatro cuadros de Maella están hoy en el Museo del Prado con este repaso creo que hemos podido ver de qué manera en la monarquía española sus decoradores y los autores de los programas iconográficos de los distintos reales sitios entendieron muy claramente que el uso de la mitología y de las alegorías que acompañaban a estas mitologías reforzaban el carácter de la corona y reforzaban los mensajes aúlicos simbólicos y sobre virtudes de virtudes del monarca en unas claves de interpretación desconocidas para nosotros pero que desde luego para los cortesanos de su tiempo eran perfectamente conocidas nada más muchas gracias muchísimas gracias don José Luis Díez por llevarnos o por conducirnos a través de ese despliegue alegórico y mitológico en la decoración de los palacios reales durante el siglo XVIII la verdad es que eran unas empresas decorativas enormes y magníficas aunque nos ha mostrado detalles casi nos hubiera gustado que hubiera seguido mostrándonos los detalles de las bóvedas de los palacios del palacio real y del palacio de Aranjuez yo lo que quería preguntarle como nos hemos quedado en el XVIII si este uso de la mitología y de la alegoría en la decoración de los palacios reales continúa a lo largo del siglo XIX si por además por una razón fundamental que me he referido antes porque todavía cuando muere Carlos IV siguen quedando bóvedas en yeso pintadas en yeso en el palacio real de Madrid y su hijo Fernando VII continuará esta decoración es él prácticamente quien la quien la culmina y si a lo largo del siglo XIX sobre todo a manos de su primer pintor de cámara Vicente López y de los hijos de este de Luis y de Bernardo López continúa la decoración y siempre también con las mismas claves aleóricas es decir a través de una de las mismas repertorios que habían usado sus antecesores Fernando VII también utiliza la mitología un poco para refrendar para subrayar el ejercicio de su poder bajo sus éditos en las bóvedas del palacio real y en cuanto a la obra de Goya que estaba al servicio de Carlos IV también hay alguna presencia bueno de hecho la hay de la mitología clásica y de la alegoría pues fíjese que Carlos IV como bien sabemos utilizó vamos encargó a Carlos IV a Goya varias decoraciones incluso decoraciones al fresco como la bóveda de San Antonio de la Florida y él había pintado al fresco mucho tiempo antes pero por razones que no conocemos bien no le encargó ninguna bóveda del palacio real y había muchas todavía en blanco cuando en yeso cuando Goya pintó para el rey era con teco etáneo de Maella sin embargo sí que podemos ver algunas obras de Goya pintadas o para el rey o para su corte y lo vamos a decir enseguida que tienen un claro uso alegórico y mitológico y además yo creo que muy poco conocido por la gente recuerdan y lo vemos en el Museo del Prado los grandes tondos de alegoría del comercio de la industria de la agricultura que pintó para el palacio de Godoy seguramente con figuras alegóricas que representan estas figuras también se piensa que para el palacio de Godoy hizo dos cuadros grandes cuadrados se piensa que son pareja uno sobre la poesía la poesía flotante sobre nubes y la alegoría de la verdad el tiempo y la historia que están en el Museo de Estocolmo ambas dos poco más conocemos de pintura alegórica o mitológica por parte de Goya pero quizá lo que la gente pueda conocer menos es un interés que tuvo Goya por un tema mitológico muy especial el de Hércules y Onfalia saben este pasaje de la vida de Hércules en que se enamora perdidamente de Onfalia la reina del mundo clásico y que él abandona toda su virilidad y se somete a los amores de Onfalia le da su clava le da su piel de león y se somete a las tareas domésticas por parte de Onfalia y ese hace un cuadrito pequeño seguramente para el infante Don Luis que al estar casado con María Teresa Vallabriga un poco para simbolizar no la sumisión sino el amor matrimonial o la fascinación del marido por su mujer en este tema mitológico de Hércules y Onfalia pero es que hace unos años con la limpieza de la familia de Carlos IV de Goya igual que Velázquez había hecho las meninas que en el fondo de la composición hay unos cuadros en nebulosa que apenas se adivina cuál es su argumento pues si nos fijamos después de esa limpieza del cuadro en el fondo de la familia de Carlos IV también hay un cuadro un cuadro que se difumina un cuadro que apenas se puede vislumbrar y en un estudio yo creo muy interesante y muy certero de la doctora Manuela Mena quien fuera durante muchos años la responsable de las colecciones de Goya en el Museo del Prado y gran especialista en este artista concluyó con que representaba a Hércules y Onfalia es decir también para un poco subrayar en esa lejanía sobrenatural y un poco en clave en forma de clave un poco el amor vamos la unión marital entre Carlos IV y María Luisa también lo podemos entender como preponderancia de la mujer en este caso sobre Carlos IV igual de Onfalia sobre Hércules que de alguna forma justificaba en el plano sobrenatural de lo mitológico lo que el cuadro representa es decir el fruto de ese amor marital es toda la familia por tanto en esa clave simbólica y en esa manera tan especial sí que Goya utiliza la mitología no le voy a seguir preguntando porque podamos estar horas descubriendo secretos de la pintura de esa época que además son bueno no solo son curiosidades sino que son muy muy interesantes ya solo me queda volverle a agradecer coordinar este ciclo habernos traído a unos ponentes de excepción como Pilar León Castro y Fernando Marías animamos a nuestra audiencia que escuchen sus conferencias predecesoras de esta última que cierra el ciclo bajo la mirada de los dioses como siempre las pueden encontrar en la web de la Fundación Mutua Madrileña y también en la web de la Real Academia de la Historia y agradecemos una vez más su atención que entendemos que no les ha costado mucho porque ha sido una conferencia realmente interesante muchísimas gracias a todos muchas gracias ceux o sí o ya o o o o o o o